Bueno, pues lo que vamos a ver ahora va a ser ver un poquito de forma visual porque lo que se ha hecho es describir un poquito de forma teórica a través de un texto todo lo que son estos elementos viéndolos a través de lo que será el... Bueno, en este caso vamos a utilizar el mapa de órdenes limitadas porque de alguna forma pues permite ver un poquito así que vamos a verlo Mira, pues os pongo aquí lo que sería el mapa de limitadas no vamos a entrar en el tema del software con el que se nos muestra porque, bueno, lo he dicho ya sabéis, hay muchas herramientas este concreto lo conocéis es la plataforma Bookmap y bueno, de alguna forma te permite tener lo que hablamos una herramienta profesional con una buena visualización al respecto pero vamos a ir fijándonos un poquito en los elementos que comentábamos ya con la herramienta ¿qué es demanda? Pues fijaros, mira, voy a poner porque esto es una acción de replay ¿vale? es decir, esto no es el mercado de hoy ni nada sino simplemente es una sesión ya grabada fijaros, ¿vale? es decir, vamos a utilizar esto de aquí mirar, el tema de la demanda que definíamos que es donde alguien quiere comprar y vender fijaros que tenemos toda esta zona de aquí en el tema de Bookmap normalmente se ve en un tipo de histograma así ¿vale? numéricamente cuando hablamos del DOM que sería esta parte de aquí el tema este de aquí yo señalo hasta aquí pero bueno podríamos tener muchísimo más niveles ¿vale? si me permitís voy a quitar esto de aquí ¿vale? es decir, fijaros si yo cojo el gráfico este y lo comprimo un poquito ¿vale? pues en principio lo que tenemos es los niveles que haya disponibles ¿no? es decir llega un momento que hasta se llega a perder estamos en 2838 2776 imaginaos el rango de información que hay aquí en la que se puede ver ¿no? pues nivel a nivel quien quiere o bien comprar quien quiere vender ¿vale? los que desean esto es muy importante porque esto es la exposición el deseo entonces lo único que falta es encontrar a alguien que quiera acceder a ese negocio y eso se hace de forma ordenada y organizada ¿no? pero cuando hablamos de la columna de la demanda para tenerlo claro estamos hablando siempre desde lo que divide para hacernos una referencia ahora de momento visual porque hablaremos del spread y lo definiremos en el siguiente bloque pero como todavía no tenemos ese concepto pues bueno para tenerlo ahora un poquito claro a lo que estamos haciendo referencia es desde este punto de aquí desde esta línea verde hacia abajo ¿vale? todo esto son diferentes niveles de demanda la línea verde la identificaríamos ya sabéis ¿eh? con la la mejor demanda disponible entonces esta línea verde de aquí esta sería la mejor demanda disponible fijaros que a nivel de de visualizarlo luego en el gráfico quizás sea más fácil visualizar aquí las líneas porque en la parte esta de aquí se van cruzando y a veces es un poquito más complicado entonces si realmente las quisieras desgranar ver y ver un poquito el movimiento haciendo un poquito de zoom ya ves la línea de la de la demanda en este caso ¿no? que sería esta verde de aquí y bueno ya nos metemos con la de arriba que en este caso pues la de arriba sería la de la mejor oferta que sería esta de aquí ¿vale? la de la mejor oferta junto con los siguientes niveles que en este caso sería 2.807 con 25 ¿vale? a partir de este nivel incluido todo esto es pues la mejor oferta la oferta que hay disponible de momento fijaros que siempre nos quedamos atados en la mejor oferta no hay forma hasta que pues lo que haya que en este caso si os fijáis son 22 contratos lo que hay aquí y en el momento en que estos 22 contratos haya una orden agresiva de compra que los acepte subiríamos al siguiente nivel es decir tenía que ser 23 ¿no? es decir no solo 22 sino subir un nivel más consumirlo todo y subir al siguiente nivel ¿vale? entonces básicamente eso es lo que sería la mejor oferta y la oferta aquí mira vamos a ponerlo en tiempo real y aquí vemos un poquito cómo interactúan los compradores y los vendedores con la mejor oferta y mejor demanda ¿vale? fijaros que en muchas ocasiones vamos a ponerlo un poquito más lento ¿vale? aquí lo tenemos un poquito más lento y lo que hace el mercado es eso ¿veis? es decir aquí tenemos 10 o sea van entrando este numerito de aquí indicaría el último valor que va entrando 12 me refiero 15 este sería pues entonces un valor de 3 fijaros ¿vale? recordad que aquí había 12 y aquí luego marco 15 pues si yo me voy aquí a marcar este tiene un valor de 1 y este tiene un valor de 3 ¿vale? porque esto me lo como que me me coge el añadido de me va sumando ¿no? hasta que no haya un cambio me lo va sumando mientras se mantenga entonces todas estas órdenes estos estos dodge estas burbujas estas bubbles como mejor os venga a llamarlas representan la cantidad de contratos que se han casado en este caso con la mejor demanda con el best bit ¿vale? aquí tenemos el volumen de 5 si os fijáis el bit es 74 y se hacen 5 entonces fijaros que desde que este bit era 74 es decir lo que había en el best bit era 74 hasta que se ha vuelto a operar el siguiente el bit es 56 ¿qué significa? pues lo que estábamos diciendo antes ¿no? que aquí hay una variación es decir esto no es habían 100 y voy restando y es así de matemático ¿no? no hay la variación de lo que decíamos estos son compradores los de color verde que en este caso son los que se casan con la la línea de la mejor oferta y después tenemos a los vendedores que lo hacen con la línea de la mejor demanda pero a estas acciones de aquí es lo que decíamos de los colores con el pooling y el stacking y con el delta bit y el delta ask fijaros mira os voy a vamos a ponerlo esto en marcha porque fijaros que os voy a poner aquí para que se vea un poquito mejor delta vamos a poner aquí y así lo podéis ver vamos a showbiz showask y bueno y 10 niveles porque claro como que tenemos todo el libro pues bueno no se va a ver pero fijaros que en el caso de el mapa visual cuando hablamos acerca de pooling stacking voy a parar esto y os voy a señalar esta zona de aquí que diríais que ha pasado en esta zona de aquí vale desde este punto hasta este punto de aquí va de un color un poquito más claro a un color un poquito más oscuro vale estoy hablando de esta línea de este cuadrado de aquí o sea si porque esto forma parte del pasado fijaos que son las 1630 que se me marca y esto pasó a las 1629 54 1629 56 vale es decir pasó un poquito antes del momento en el que estamos pero que diríais que ha pasado con referencia aquí es decir si yo tenía un valor aquí determinado porque esto es un color un poquito más claro y ahora paso a oscuro lo que me ha hecho el mercado es irme de más a menos vale me ha ido de más a menos por lo tanto cuando tú vas de más a menos es decir cuando tú tenías cinco contratos y ahora pones tres que has hecho retirar añadir exacto vale lo que el mercado ha hecho aquí es un puli es decir ha retirado así es como se ve visiblemente vale así lo vemos visiblemente fijaros o sea con imagen y fijaros que aquí pues los números van cambiando muy rápido ¿cuántos de vosotros seríais capaces de recordar la secuencia de cambio o de pooling o stacking con los números que hay aquí más allá del valor total verdad que es complicado tienes que estar muy enfocado ahí en esa columna y ya puedes perder de alguna forma también información fijaros que es lo que ha pasado aquí mira vamos a hacer una parada aquí vale fijaros y vamos a ir observando el valor para que vosotros veáis me pone un bit de 404 si yo voy pasando el ratón se mantiene constante se mantiene constante se mantiene constante 401 bueno 399 aquí hay un poquito de cambio 400 queda claro de que lo que en este caso marca es una es una parte de la de la columna de la demanda con un valor concreto y que ese valor concreto se pinta o se dibuja con este color vale y decíamos depende del software pues será más claro claro en este caso fijaros que el tipo de mapa a mí me viene dado en el software este por esta tonalidad de aquí esta tonalidad de aquí arriba si yo cambio esta tonalidad de aquí arriba pues obtendré otro tipo de mapa imaginaros este así vale pero eso no va a cambiar con referencia al valor entendéis el color no cambia el valor cambia la forma en la que tú lo ves y dependiendo de cómo lo veas te puede ser más o menos claro pero no no cambia el valor en sí sino la tonalidad pues esto vendría a ser lo mismo son 400 pero fijaos aquí qué pasa aquí pasamos de 399 no 397 a de golpe a 314 qué creéis que ha pasado aquí porque si os fijáis no hay ningún contrato operado en ese cambio no hay ningún contrato o sea no hay ningún vendedor agresivo que haya consumido esa diferencia entonces qué ha pasado aquí la pongo en este color teníamos 400 397 y de golpe en el best bit nos pasamos a 318 pero no hay nada ahí entonces qué ha hecho el mercado aquí de este nivel de 397 a 318 lo que ha hecho ha sido un pulling ha eliminado ha quitado fijaros que llega un momento que son 314 y nos pasamos vale en esta zona de aquí a 352 algo se añade pero ojo no se opera nada todas estas estos dos o estas burbujas que veis aquí que representan contratos de compra de venta dependiendo de que en el momento eso sea el best task o el best bit vale todo eso está en este nivel superior de 2804 con 25 vale esto se produce aquí en 2804 con 25 pero donde tenemos esta acción es 2804 aquí y aquí no empieza a haber vendedores hasta este punto de aquí así que así que el mercado pasa en lo que es ahora la mejor demanda de una cantidad a otra sin haberse operado volumen sin haber habido una contrapartida que en este caso son compradores perdón vendedores agresivos vale y así podríamos seguir porque hay momentos en los que fijaros vale es decir pasamos de este color aquí que nos marcaría el best bit 313 a uno en el que nos marca 352 es decir vuelve a aumentar vale vuelve a disminuir en este caso aquí se opera un volumen de 3 pero el bit son 306 alguien ha retirado y aquí vuelve a añadir otra vez o sea alguien o alguien o varios no o sea no podemos identificar realmente que haya sido solo uno pero fijaos que de 363 a qué valor nos pasamos luego a 281 y aquí en realidad esta bola este donde aquí son de 4 y este son de 6 y en este caso el best bit es de 282 de un valor de 364 y así podríamos continuar y ya veis que en realidad lo que hace luego es al cabo del ratito pero esto es en cuestión de 2 segundos vale porque fijaros si aquí no somos capaces de orientar el tiempo en esta ocasión con el mapa delimitada así ¿por qué? porque esto en qué espacio de tiempo sucede fijaos 1630 vale 1630 04 1630 06 es decir en 2 segundos en 2 segundos se mantiene y a partir de ahí pues hace claro ¿en qué me beneficia a mí el mapa delimitadas con respecto a lo que decíamos el visualizar esta información numéricamente? pues la razón es evidente es más fácil de observar qué es lo que ha ocurrido con esas ofertas o demandas o con esas intenciones que no quizá seguirlas numéricamente porque no tenemos capacidad de retener pues numéricamente esa información a la que pasa un tiempo determinado pues es que no la retenemos es imposible a no ser que tengas un tipo de memoria determinada y hablando un poquito de los conceptos que hemos visto para verlos de los términos pues sabemos ya identificar perfectamente lo que sería la demanda la mejor demanda la oferta la mejor oferta etcétera y poderlo visualizar en el caso del DOM por ejemplo vamos a poner para que se pueda ver igual porque bueno sería absolutamente lo mismo vale fijaros que aquí bueno aquí no tengo la columna del pooling y el stacking o del delta bit y del delta as pero sería lo mismo lo mostraría pero fijaros que el DOM todo esto es numérico claro yo aquí carezco en esta zona de aquí con el DOM vale aunque yo pueda ver que el mercado cambia incluso pueda ver por ejemplo como en esta orden de aquí no imaginaos esta orden de aquí veis esta orden de 853 de 853 ay perdón voy a eliminar esto esta orden de aquí es una orden de oferta de 853 contratos a oqueras o no a mí esto me llama la atención con respecto a lo demás pero claro yo puedo ver cambios en esta orden sí por supuesto o sea en algún momento se pueden producir incluso muchas de ellas persisten en el tiempo y es fácil seguirles la pista incluso ver cómo aparecen otras como esta de aquí por ejemplo ver cómo aparece esta de aquí por ejemplo veis la que teníamos algo ha pasado aquí verdad que tenía un valor de 600 y ahora me aparece aquí 400 pero dónde era exactamente era en 2863 con 25 en 2863 es decir puedo carecer en algunos momentos de información concreta o qué pasaría si este por aquí la decidiera mover o cómo sabría yo si realmente se han ejecutado todas esas órdenes o no sin ninguna duda para saber si es que alguien se retira o no a veces con el tema del DOM numérico esas cosas se te pueden escapar a través del mapa visual pues quizá no tengas eso porque tienes el histórico lo puedes consultar y lo puedes desgranar de hecho fijaros que en algunas ocasiones vale incluso nos podemos llegar a encontrar que la forma en la que se muestran para que veáis un poquito porque es lo que muestra la visualización esta a ver si encuentro alguno grande mirad vamos a hacerlo vale os voy a exagerar un poquito para que se vea no sé si sois capaces de verlo o no pero en ocasiones veréis porque eso lo muestran muchos softwares que simplemente es concepto de visualización pero veis que este dot de aquí tiene como dos colores el verde y el rojo que forman como un tipo de gráfico veis este de aquí tiene color verde y color rojo es este de aquí o sea me muestra parte de color verde pero además parte de color rojo o sea no es un único tono este por ejemplo de aquí es todo color rojo hablo del volumen agresivo de venta en este caso o este por ejemplo de aquí que me muestra un pequeño tono de color rojo y además el color verde ¿qué significa eso? que en ese nivel para que eso sea posible significa que en un momento ahí podían negociar compradores agresivos pero también luego negociaron vendedores agresivos entonces lo que más o menos te muestra es qué relación hay entre los que compraron y vendieron ahí porque el best ask y el best bid se van moviendo de forma constante por lo tanto eso puede llegar a tener valores diferentes entonces si se hace un poquito de zoom para que os hagáis una idea esta zona de aquí este por ejemplo de aquí este que es este de aquí mismo vamos a coger este grande veréis que cuando se va haciendo zoom empiezan a aparecer los contratos separados de compra y de venta es decir ¿veis? todo esto de aquí representa vendedores son contratos de vendedores y el volumen que hay en esa transacción pero fijaros que aquí también se han hecho compras porque hay momentos en los que eso era best ask o best bid pensad que no se puede no puede haber variaciones me refiero aquí hay ventas porque esto es el best bid y aquí hay compras porque esto es el best ask si en una línea roja ves compra como en esta de aquí es porque en ese momento los compradores agresivos podían negociar y para que eso sea posible vale tiene que haber una oferta pero claro si tú lo ves de alguna forma ¿no? en un mismo en un mismo lugar es porque eso en algún momento ha sido el otro elemento ¿no? pues si no no puede ser y es lo que se muestra aquí ¿no? puedes ver incluso ver si si esas órdenes eran más pequeñas o no o sea incluso veis este este dot de aquí que en un principio se muestra el volumen de uno pues mira puedes verlo pues han sido una dos tres cuatro órdenes diferentes de un contrato ¿vale? y es lo que te mostraría después cuando lo resumes lo que te muestra el dot este de aquí que si os fijáis si lo vamos sería este de aquí volumen creo que es este de aquí al cual me coge 39 debe ser y estos deben ser de 1 etc ¿vale?